Música Parece un reality show, pero es un anuncio navideño de 3 minutos que está dando la vuelta al mundo. ¿Te jugarías la cena de Navidad con tu familia? Es la pregunta con la que comienza. La publicidad tiene un mensaje conmovedor. Se trata de un video de Ikea en el que aparece un grupo de familias divididas en distintas mesas para competir sobre quién sabe más. Bienvenidos a Familiarizados, se lee en un segundo mensaje antes de que se escuche una voz en off. Las reglas del juego son sencillas, si aciertas te quedas, si fallas tendrás que abandonar la cena, dice. En un primer momento, cuando las preguntas sobre sobre algún tema de redes sociales, las familias se muestran animadas con el concurso. Mientras el conductor habla y un grupo de personas se organizan en las mesas aparece otro texto, un concurso de actualidad con familias reales, un concurso para la vida. Un joven participante demuestra, un joven participante demuestra que sabe lo que es el SWISH-SWISH. Después comienzan las preguntas. En un primer momento se refieren a temas vinculados a redes sociales, a celebridades y vídeos virales. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories, que es el SWISH-SWISH, que es lo último que ha incorporado Instagram? Pero cuando las preguntas se tornan más personales comienzan los problemas. Todas las respuestas a esas interrogantes son correctas. Entonces, el tipo de preguntas da un giro inesperado hacia algo más personal. ¿Y tus padres cómo se conocieron? ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? Ninguno obtuvo respuesta. Las mesas terminan vacías. Uno de los participantes se sorprende ante una pregunta sobre un familiar que sabe responder. Cuando me han dejado solo en la mesa me sentí un poco triste, dice uno de los participantes cuando termina el concurso. Yo nunca he hablado con él de esas cosas. Jesús siento muchísimo no saber de algo tan importante, dice una mujer. A lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien, dice otra. No conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Admite un joven. Casi nadie puede responder bien las preguntas más personales. Una nena agrega, las redes sociales siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Aprovechala. Cada día tenemos la oportunidad de conocer mejor a las personas que nos rodean, dice el anuncio. Las familias vuelven a las mesas, pero esta vez no para competir, sino para compartir. La única condición, guardar los celulares. Punto. Los familiares cuentan luego lo que sintieron al darse cuenta lo poco que saben de sus seres queridos. Esta Navidad desconecta para volver a conectar, concluye la publicidad de la compañía sueca dedicada a la fabricación y venta de artículos para el hogar. ¡Suscríbete al canal!